En este país todo el mundo tiene obligación de ser algo. Es como si alguien hubiera escrito una regla que dijera que todos tienen que hacer algo. Todos tienen que ser algo. Eres dentista, piloto, poli, jardinero, portero, predicador. ¿Cómo es que no hay nadie con ella? Está loca. ¿Y de Hugo? Sí, eres el vagabundo con más clase que he conocido. El borracho. Hobbies ninguno, religión ninguna, educación ninguna. ¡Eh, hijo de terape, lo que haces que los matas! Incluso donde pregunta sexo ha puesto ninguno. Bueno, ahí... Tú nunca podrás hacer nada en tu vida. No puedes trabajar. No puedes follar. Podría pasarme horas mirándole las piernas a una mujer. No tengo ninguna prisa. Siempre que me junto con una mujer ocurre algo. ¡Lanto, policía! Usted es Henry Chinaski. Soy una de las principales productoras de la revista de arte y literatura contemporánea. Y le hemos descubierto. ¿Y? Siempre pensé que se me descubriría después de mi muerte. ¿Qué se siente en el otro extremo? Hueles a perfume. ¿Dónde hay un dormitorio? ¡Que no perdamos! ¡Vamos! Muñeca, mira, esto es... una jaula de barrotes de oro. O te vas de aquí o te marco tu perciosa carita para el resto de tu vida. Y de Ocult. No tenemos por qué ser unos pobres diablos hasta la sepulta. Mickey Rourke. Faye Dunaway. No quiero enamorarme nunca más. No te preocupes, nadie se ha enamorado de mí todavía. El borracho. Una película presentada por Ízarofil.